Música Bueno gente hoy estamos en un video con mi hermano Porque basicamente la royal le ha regalado una legendaria Como estais viendo por aqui Aqui hay un confetillo legendario gratuito Asi que vamos a ver que le toca Y seguro que le toque jugaremos con esa legendaria A mi hermano le faltan literalmente 5 legendarias Que son estas que veis aqui vale Son esas 5 Asi que de hecho esto Vamos a abrirlo dale Julio Vale es una legendaria de la que no tenia Asi que bueno Bueno gente ya hemos visto la legendaria que le ha tocado a mi hermano Ha sido el Isabueso de lava que no lo tenia Asi que te ha gustado bastante Te ha gustado bastante Se admite y punto Asi que lo que vamos a hacer ahora es jugar en mi cuenta Porque basicamente en la puerta de mi hermano No puedo grabar con la legendaria que le ha tocado a el Pero no vamos a jugar de una forma normal Sino que cada uno tirara una carta Y pasara el mob Empezamos con el combo Un de hecho aqui Vale no tiene mi pega No 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 Estamos jugando a ser dios Y aqui nadie es dios No 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 Vamos a hacer otro combo vale Otro combo otro combo Va a tirar la pericencia Es que lo sabe todo el mundo tío Lo sabe todo el mundo Lo sabe todo el mundo Ah Que gana Vale 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 Por favor tira cosas detrás de eso Voy yo voy yo voy yo Esto va a ir ahi Atsu Que vas a hacer que vas a hacer Vale vamos a ver Todo el mundo sabe que tenemos que ganar Todo el mundo sabe Se va a ganar Se va a ganar Se va a gan knee Vamos a jugar una ultima Vamos a jugar una ultima Porque todo el mundo lo esta deseando Lo estáis deseando me togo el primer Empieza el chubaje Va a caer un maguito de hielo Como una casita Eso es difícil de parar Porque ahora el maguito de hielo debería pegar ahí Y mientras los otros lo van a levantar Ah, no, un zapuzapa Debería estar pegándolos, de hecho los agüesillos Pero ahí están, pegan un poco, pegan un poco Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo sabe que van a pegar un poquito Un poquito, pegan, un poquito, pegan Pero ahora tienes que tirar un dragoncito para limpiar esos No, 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 motapuerco ¿Qué juega la gente con motapuerco? No lo sabemos, no lo sabemos Tampoco, su opinión, no Madre mía que nos ha dado un golpe, tío Bueno, a ver, ¿cómo defiendes eso? Ah, ah, ahhh Si el mago de hielo pega, pues ahí está Sabes, nadie me va a quitar y yo creo que va a tirar un motapuerco Y eso es lo que ha sucedido Ahora, ¿cómo defiendes eso? Vale, no podéis hacer todavía Ni un combo, tío No, 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 ahhh ¡Ahhh! ¡No! ¡Hostia! ¡Pero este tío que coño ha hecho, tío! ¿Este tío que coño ha hecho? ¿Tenía el izin máximo o qué le pasa?